Buenas tardes, a continuación les presentamos un avance con los principales titulares de Diario Primicia por Orinoco Televisión. Iniciamos con la información. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, confirmó la reubicación de 199 centros de votación para los comicios regionales del 15 de octubre, donde presuntamente se produjeron hechos de violencia y hostigamiento en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Para la coordinadora electoral de la MUD, Liliana Hernández, el gobierno opuesta a la abstención de electores al cambiar los centros a pocos días de las elecciones. En otra nota nacional, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el actor Manuel Coco Sosa fue imputado por los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir por presuntamente cobrar sobreprecio en la venta de equipos de computación a Petropiar. De acuerdo con el funcionario, Sosa sería socio de una empresa fantasma llamada Suministros Gramal, a la que le cancelaron al menos 27 millones de dólares entre el 2015 y 2016. Seguimos con una nota de ciudad. Vecinos de El Llanito, en la parroquia Unares, denuncian la falta de asfaltado en las calles, deficiencias en el alumbrado público y problemas con el agua por tuberías. Los habitantes del sector piden a las autoridades atender sus necesidades. En sucesos. Dos presuntos delincuentes fallecieron luego de un tiroteo con funcionarios del ejército la tarde del martes en el sector Cabeza Mala, en Guasipati. Los caídos no han sido identificados por las autoridades. Seguimos con información de regiones. Habitantes del municipio El Callao denuncian que los cajeros automáticos de la zona están fuera de servicio, situación que agrava aún más la escasez de efectivo que se ha prolongado por varios meses. Cerramos con información de placeres. La escritora de la franquicia literaria 50 sombras de Grace confirmó en su cuenta de Instagram que publicará un nuevo libro que narra lo que ocurrió en el primer libro de la saga desde el punto de vista del protagonista masculino. El texto saldrá a la venta el 28 de noviembre de este año. Hasta aquí el resumen informativo. Recuerda que puedes ampliar esta y otras informaciones en nuestra edición impresa y en nuestra página web. Ingresa a www.primicia.com.be. Visítanos. Hasta mañana.